¿Por qué no saltes? Oye, les juro que estoy apretando el salto, ¡no responde! ¡No responde, Samus! Responde pues, amiga, respóndeme al teléfono, ¿qué onda contigo? Hola, magos y magas, espero estén listos para continuar y ahora sí, ahora sí muy posiblemente terminar con nuestras hermosísimas, preciosísimas, maravillosísimas aventuras en Nintendo World Championship NES Edition. Continuamos pues, vamos a hacer los retos de Mario 3, comenzando con este que nos falta que es derrotar al jefe, o sea, a Roy Koopa, y quitarle su varita, nos han dado igual el traje de Tanuki Berto, al igual que en la anterior batalla, recuerden que este gordito, ¿no? Porque es un gordito hace terremoto y te paraliza, si no tienes cuidado. Este inspector gordel, ¿ah? Este inspector gordel, amas más, está bien, está bueno, está bueno. A ver, amartillazo limpio, derrota al jefe y obtiene una esfera mágica. Ulala, eso va a estar bueno, ¿ah? Encima nos dan un trajecito de Hammer Bros para los copas, para los pandas, para los pibes. ¡Qué li! Casi me voy al dimmer. El trajecito de Hammer Bros, aunque ustedes no lo crean, puede matar hasta Thwomps, ¿ah? Ahí, así como lo ven. Así como lo oyen, ¡ay! Así como lo ven. Ah, perdiste la forma de martillo. Tengo que hacerlo con forma martillosa, ¿eh? Ok, tan, tan, tan. Es para que sea el speedrun, para que tenga más sentido el speedrun, ¿no? Ok, todo bien, todo relajado. Ahora sí, vamos a hacerlo concentrazado. Con concentrazado. 3, 2, 1, go. Ya, vamos a matarlo ese apestoso, perfecto. Disparamos ahí, que se vaya, listo. Ok, hay que matar a ese. A esos orbes de luz, no sé si los puedo matar. Creo que no, no estoy seguro. Oye, ahí vamos a la bossa. ¡Ay, no! Igual le voy a sacar rango A, seguramente. No, ya no. Hace un rato sí, ahora ya no creo. Ahora ya no creo. Ok, se mueren 3 segundos con el martillo ese bicho. No, no te caigas. Ah, bueno Me hace una vergüenza, miren que bonito el ping Creo que lo puedo hacer mejor, ¿ah? No, no creo, definitivamente lo puedo hacer mejor Pesoñuelos Definitivamente, definitely Un ratito, ¿ya? Un ratito, ok, que se vaya el Thumpy, el Thumpy Sama Lo mandamos a Narnia Achaditos No No puedo perder el martillo Perder el martillo implica perder el rango S Eso implica Eso es lo que implica, y ahora si lo estamos haciendo bien Que se vaya Bueno, ahí Hay una pérdida un poco de tiempo, ¿no? Hay un poco más de pérdidas De tiempo, pero bueno, es lo que es, es lo que hay Es lo que toca, ¿no? Ya, le metimos Thumpy, no Debbie No Debbie, se me logró todo ¿No? Aún así creo que puede ir mejor que la vez pasada Aún así Aún con esas, sí, bastante mejor, ¿ah? Y bastante mejor, ¿eh? A más Bueno, ya está, eso es lo que quería Un mejor rango, ¿no? Derrota al jefe y obtén la varita mágica Lemmy al escenario Lemmy al escenario Me encanta que nos den al Al Tanuki Berto siempre, oigan Oye, Lemmy al escenario Relájate, Don Lemmy, ¿ah? Relájese, Don Lemmy Berto, ¿ya? A ver, entregue, entregue, entregue Baruki Entregue Baruki Kuki Ah, no más Pudimos hacerlo mejor contra Lemmy, ¿ah? Pudimos hacer mejor las cosas contra Lemmy y Berto Primer hit Me dio Segundo hitazo Tercer hit, ah, no vamos De una No, toma, me mató Lemmy Oye, una vergüenza realmente, ¿ah? Una Vergonzosa actuación del Marrito, la verdad Vergonzosa actuación del Mario Bros Ya está Ahí sí me salió bien, ¿ah? Ahí lo torié Ya está Rango S Así me gusta Así me gusta Plantas peligrosas Obtenga el cofre Oh, ese yo lo conozco Esos son los Los nivelitos Como extras del mundo 7, ¿no? Los nivelitos extras del mundo 7 Nos han dado una Colita Así que hay que aprovecharla al máximo, ¿ah? Creo que era acá Rapi, papi Vamos con Mario Bros Amas más Oye, hermano Dame mi rango S No te pases, ¿ah? Dame mi rango S No te pases, ¿ah? Tan, taram Taram Tan, tan Metí la pata Tan, taram Tan, tan Taratara Aún así creo que me puedo ir mejor que la vez pasada, ¿no? Rango S Ahí está Eso que pude haberlo hecho incluso mejor, ¿ah? Pude haberlo hecho bastante mejor Ludwig Al escenario El último de los Koopalings Igual con traje De Tanuki Igual está gordito el Ludwig, ¿no? Igual está gordito el compa Ay, me paralizó Miren ustedes Lo que yo les decía Eso que te pueden hacer los gordelos Me lo hizo el Ludwig, ¿ah? Ya está Amas más Ludwig Al escenario Y el rango Leyenda ¿Cuál es? Praderas al Galope Súpera el Mundo 1 Oh No, Dan, ya no necesito una guía para esto Yo he speedrunneado No de manera profesional Mario 3 Pero he speedrunneado Mario 3 Me lo sé Me lo cono... No A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Un ratito Vamos a... O sea, voy a agarrar la cola El hongo y la cola Sí Sé que me quito unos segundos Sí Lo sé Pero Supongo que no puedo usar el... ¿Cómo se llama? La flauta, ¿no? Ahora que lo pienso Supongo que la flauta No me permiten utilizar Perdí la cola Mala mía Mala mía, oigan Mala mía, oigan Qué genial Que te pongan todo el Mundo 1 Como desafío leyenda Legendario Realmente legendario Mundo 2 Let's go Bueno, son 5 niveles en total Más el Hammer Si es que se nos cruza en el camino Básicamente eso es lo que tenemos que hacer Así que Hora de hacerlo, ¿ah? Hora de ranear Todo mal Todo, 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 todo mal Todo, 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 todo mal Todo, 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 todo mal Todo, todo, todo mal Todo, 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 todo mal No debo sacar bonus, ¿ah? Si saco 3 iguales Acuérdense que me van a dar 5 vidas Lo cual es contraproducente Para nuestro speedrun, ¿eh? Completamente Oh, no, espérense ¿Saben qué? ¿Saben qué? Si tengo que hacer sí o sí Agarrar la flauta de ese castillo ¿Por qué? Porque me ahorro la pelea con el boss Pesuñuelos Si yo hago la flauta Me ahorro la pelea con el boss Y para poder conseguir la flauta Necesitamos sí o sí La capuqui cuqui, ¿ah? La capuqui cuqui Perdón, la colita El mapache Así que vamos a llegar Con el mapache, Berto, ¿ah? Tenemos que hacerlo Es la ley, ¿no? Es la ley Acá lo mejor es no agarrar una estrella No quiero estrella Porque me podrían salir 3 y GG Como les decía, ¿ah? GG ¿Dónde me lo dejas? Ese fontanerito De gorrita verde ¿Dónde me lo dejas a mi compa Luigi, ah? Tienes que darle un cariño también, hermano Un cariño, ¿ya? Ya, por fin Agarré flor de fuego Ya no estamos en peligro De conseguir las Las 3 estrellas Que nos iban a lentear, ¿ah? Nos iban a lentear Ya, ahora sí, Pesuñuelos Lo que vamos a hacer Miren esta corrida, ¿ah? Esta corrida magistral Uy, me atraqué Perdónenme, ¿ah? Y ahora sí Acá podemos correr nomás Sin preocupación de nada Y nos vamos directito Y sin escalas A la puerta secreta Ya está Uy, no puedes ir por ahí ¿En serio? Pero avisa, pues, hermano ¿Qué reglas son estas, papá? Me quitó tiempo, ¿ah? Me quitó tiempo el compita, ¿ah? Me siento estafado, la verdad Me siento estafado Vamos a tratar de recuperar Ese tiempo perdido De alguna manera, Pesuñuelos De alguna manera, ¿ah? Vamos, un hit Dos hits Tres hits Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Pim, 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 pim Ripi, pim, pim Pirim, pirim Piriririm Muy bien Vámonos al mundo 5 Vámonos al mundo 5 Let's go Este es el que comienza Con la resbaladera Let's go Este es facilito, ¿ah? Te lo pasamos en 3 segundos, ¿ah? Pam, pam, param, pam Para, para, para Vámonos por arriba Es mi ruta favorita Mi ruta favorita con las tortugas Con las resbaladeras y las tortugas Riva, viva, viva Riva, viva, viva Pim, pam, pam, pam Para, para, mala mía Pero bueno Necesario para Eh... Superar los desafíos rápidamente, ¿no? Necesario Una necesidad Tam Vamos, Luigi Perdón Perdón, no es Luigi Es Marrito Pero yo me imagino Que es Luigi Porque yo lo quiero, oigan Porque yo lo quiero, oigan Ok Este nivel es complejo Sí, un poquito Puede ser Puede ponernos nerviosos La verdad Pero nada que temer Con Marrito Dimen, eh Nada que Temer Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ya ahorita lo pasamos, ¿ah? Y de ahí tocaría Nada más el barco Y ya estamos, eh Y acá ya podemos dar el salto Y acá también Y acá también Y acá también Ok Y nos vamos directito Y sin escalas ¡Pum! Al nivel del barco Pirate el Castilluki ¡Tarararararararara! Antes un Hammer, ¿no? Un Hammer Demon Pam, 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 pam Pa la estrella Ripa, pipa, pirapu, pipi, 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 pipoi Ya, plim Ya, agarramos la estrella No sé por qué, simplemente lo hago El perrito, miren Ripa pipa pipo Esta musiquita Me transporta a épocas mágicas De mi niñez, la verdad Esta musicuela Maraviliotza, magnifica Una, una maravilla, vamos Pam Rom Acá no podemos correr, lamentablemente Estamos supeditados al avance del nivel Pesuñuelos Debería agarrar flor de fuego ¿Y por qué lo digo? Pues por el boss, ¿no? Lo podemos, aunque en verdad enfoco lo mismo Si voy con Creo que es más rápido chancarlo al final, ¿no? Más que usar la flor de fuego En el boss En el inspector boss En el inspector vocesino Es más rápido, creo yo La chancadita nomás, ¿ah? La inspectora chancaduki Pero bueno, vamos a ver, el chancabuque, ¿no? Acá viene el... ¡Ay, qué mala jugada! Pesuñuelos ¡Qué malandrina mi jugada! ¡Ay, casi me da otra vez, ah! Casi me da el compita No importa, no importa Ya Si me mataba, sí va a importar, ¿ah? A ver ¿Rango qué? ¿Rango qué? ¡Pam, pam, pam, pam! 4 minutos con 45 Hemos espirraneado el mundo 1, ¿ah? ¡Ahí está el rey si rango ese! ¡Lógico, lógico, lógico! ¡Ay, Mario 3 se acabó! ¡Ay, qué duro! ¡Oigan! ¡Ay, qué penita! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Qué penuquicoque! ¿Qué hago, metroid? Me faltó el de Zelda también A ver, vamos con metroid primero Ya nos faltan varios de metroid Aumenta tu poder Ataque espiral Obtén el ataque espiral A ver ¿Cómo es eso? Yo no me he jugado al metroid de NES Así que Vamos a ver Supongo que está por acá, ¿no? No me miren esos caballitos Demon ahí Votando su... Uy, necesitamos los misiles, ¿no? Ah, ya los tengo equipados los misiles, ya Nada más Bueno Es desafío difícil A rango A nomás ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pesuñines Pregunta seria ¿Cómo es eso posible? ¡Pam! ¡Ram! ¡Pam! ¡Pam! Ya Vamos Apresúrese Apresúrese, doña Samus A más Creo que le puedo sacar más, ¿ah? Creo que le puedo sacar un A más más, ¿ah? Sin ánimo, ¿no? De ser un apestoso Sin ánimo de ser un pesuñín Si comienzo a disparar desde acá Ah Creo que pude haberlo hecho mejor incluso, ¿ah? Ay Pensé que caía A más más Ya, bueno Ahí no más No pude sacarle más rango Rompe suelos Atraviesa el suelo Y toque el ascensor hacia abajo Morfosis La morfoesfera Colocar una bomba Vamos Vamos Vámona, bombitas Bajarrum Tenemos que tomar el ascensor hacia abajo, ¿verdad? Ahí vamos Hechos unos locos, ¿ah? Hechos una Una pelotita Dimen ¿Dónde es el ascensor? Acá, supongo Supongo Yo Si ese es Qué lindo Miren esta marabella ¿Ve más? Nah ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ese no va a ser mi rango Pesuñines De ninguna Manguera De ninguna Manguera De ninguna Manguera De ninguna No me equivoqué otra vez Me equivoqué otra vez Ya está bien armadita acá Samus, ¿ah? Tiene varios podercitos Te la dan Bien preparada para la guerra Samus Aran, ¿ah? Ahí va Qué buena caída esa Qué buena caída esa Ya me voy preparando Para caer justo al costado de la puerta Y bajamos Ahora sí la hacemos linda ¡Bum! Rango a más Pensé que me daban un mejor rango La verdad, ¿ah? La verdad lo pensé A ver Duelo contra Kraid Derrota a Kraid Irides Primera vez que me enfrento a Kraid En el juego Palanesa Emocionado me declaro Ahí Te puedes morir ahí Ya no, ni hablar No puedo perder ahí Pues mis, ¿no? Mi, mi, mi Mi tiempo tan valioso, ¿ah? Puedo matar con la La Volteretuki Excelente ¡Bum, bum! Abrimos el camino Tenemos un montón de misiles, ¿ah? Tam, taram Bum, 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 bum Se abre la puerta Y ahí está Kraid ¡Oh, mírenlo! Parece un Bowser Ese es el que más Rediseños recibió, ¿no? Acuérdense que Kraid Se vuelve gigante luego, ¿ah? Se vuelve completamente enorme El Kraido Acá es un enanín Vamos, spamealo nomás Apunte misiles, hermano A ver, dale la vuelta por detrás No, él se voltea, ¿ah? ¿Qué tal Kraid? No por nada le dicen El Rey Bowser, ¿ah? El Rey Bowser de Metroid No por nada le dicen, ¿ah? Wow, cuánto aguanta este desgraciado Cuánto aguanta este malandro, oigan Tuma, tuma, tuma Tuma, 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 tuma Ya está ¡Ah, más! Bueno, no estuvo mal Hermoso Bowser, ¿no? Kraid Bowser Uh, Ridley Cara a cara Con Ridley Derrota a Ridley Uh, la, la Se pone bonito esto, ¿ah? Buenos voces nos están poniendo por aquí, ¿eh? Para disfrutar a los voces de frente, ¿no? De nuevo, por favor, ¿no? ¡Qué bonito, ¿ah? A ver Vamos, doña Samus Vamos a campeonar Ataca nomás a los pajarracos Mejor Será mejor que así lo hagas Que pesados estos enemiguitos, ¿ah? Bien pesado Ya, ahí está mi Volteretón Ahí está mi Volteretuki Ya, se fue al Demon Ok, Saltimbanki No, te caigas así Que pérdida de tiempo, ¿no? Me pierdo mi rango S Si me caigo a lo que creo yo es lava, ¿no? Supongo que es lava lo que hay ahí debajo ¿Qué demonios es? El gran rival de Samus Más que Mother Brain Más que otra cosa Más que la Samus Oscura Yo diría que es Ridley, ¿no? No calcule bien el salto Yo diría que es Ridley, ¿ah? El máximo rival de Samus No sé qué opinen ustedes, Pesuñuelos Pónganmelo ahí Ahí ya saben dónde, ¿no? En los comentarios En los comentarios ¡Por Dios! ¡Por Deus! ¡Vamos! Más difícil que Ridley es llegar hasta él, ¿ah? Más difícil que Ridley Es que estoy jugando, ¿saben qué? Muy apurado Muy loco Es cierto que estoy spitterraneando Pero... Un poco más de calma Nos puede ayudar bastante, ¿ah? Nos puede ayudar bastante a llegar A la meta sin irnos Básicamente al Demon ¡Ay, Dios! Calma, Pepauri Calma, Pepauri Calma, Don Pepauri Calma Respira, Pepauri Respira, Pepauri Respira, Pepauri Respira, Don... Me está dando cólera Y no poca Les diré No poca la cólera que me está... Que me está dando el jueguito, ¿ah? Vamos, y ahora sí Ahora sí sale, ¿ah? Ahora sí sale Promesa, promesa, Pepauri Vamos, calmadito nomás No voy a desesperarme Es que, ¿saben qué? Es complicado controlar el... El salto de Samus, ¿ah? No se me está haciendo fácil Controlar el salto de Samus Siento que se mueve Demasiado descontrolada Demasiado Out of control Como quien dice, ¿no? Demasiado Out of control Uh, ya matamos al vampirote Ese apestoso Que nos para ahí Torturando, ¿no? Ya, tururururu Una vez que ven No puedo controlar ese salto Ya Vamos nomás a seguir, ¿ya? Ya no quiero repetir esto otra vez Por enésima vez Vamos a seguir nomás Vamos a seguirnos Es que miren dónde te dejan, pues Miren dónde te dejan Dios mío Me va a ir pésimo En el desafío Seguramente, ¿ah? Me va a ir pésimo Pésimo, ¿ah? Ya, ni modo Vamos nomás Vamos nomás Ya, qué demonios Por favor, Craido Hay que ganar Los segundos perdidos Contra Craido Ahí está Craido Hermoso Oh, por Dios Rebota Rebotan las balas ahí Me toca acercar a él Y spamearlo, ¿ah? Ahí va El spameo Totototototototo Totototototo Que fácil Tototototototo ¿En serio? ¿Este jefe es en serio? Ok, lo intentó Al menos, ¿no? B++ Ok El verdadero desafío de este reto Es llegar a Kraid No Kraid en sí No, 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 llegar A Kraido, a Kraido Sama Y vaya desafío que es, ¿ah? Y vaya Desafío que es, pesullines Ya ¿Por qué no saltes? Uy, les juro que estoy apretando el salto ¡No responde! ¡No responde, Samus! Responde, pues, amiga Respóndeme al teléfono, ¿qué onda contigo? Responde al saltimbanqui Una desgracia esto, ¿ah? Una completa y absoluta desgracia Pesullines Ya ¿Sabes qué creo? Que cuando das la voltereta Es que se complica todo, no sé Estoy tratando de entender por qué No puedo calcular tan bien los saltos Y creo que es culpa de la voltereta En parte, ¿ah? Solo un A, solo dame un rango A Hermanito, no pido más O hermanita, mejor dicho, solo dame un rango A Y todo va a estar bien, Samus, ya Pégate a Krait, ya sabes cómo es Ajá Ya Spameado, Krait Spameadísimo, Krait Re-spameado, Krait Se va a su casa, Krait Por favor, Krait Vete, pues, Krait Ya está, rango A Ya, no quiero más No necesito más ¿Ah? Ningún otro rango Muchas gracias Odisea hacia el ascensor Súbete al ascensor Dice, ok, a ver Equipar los misiles Ya, me los puedo equipar O desequipar cuando quiera, ¿no? Ok Tenemos que ir hacia el ascensor Es una odisea hacia el ascensor Uh-la-la Ok Ram Pam-param Trila-trilatón Trilalón Eh, trula-trulalén Rapi-pum Ok, equipate los misiles Debí equipármelos desde antes, en verdad Ra-a Ok Oh-la-la, y eso Qué maravilla Qué tal desafío, ah Qué bonito desafío, eh Ok Avanzamos Y ahí está el ascensor Boom Ah, más Bueno No me quejo No me quejo Ah Amenaza a metroid Entra por la puerta Uh-la-la Esto va a estar horrible, ah Ya, ya, ya Ya me la vuelo Que va a estar feo A rayo de hielo Ok, claro Los metroid solo los podías matar Con el rayo de hielo, ¿no? A la amenaza a metroid Tenías que congelar A la amenaza a metroid Ah Ya todo mal Pero vamos de nuevo, ¿ya? Vamos de nuevo Contra esta amenaza metroid Esama Ajá Hay que congelarlos Lo más arriba posible Pesuñiles Para que no nos molesten, ah Ahí está Otro metroid congelado Uy, ese está Ese está loco Y si le disparas un misil A un metroid congelado Cambiar el arma, dice Ah, claro Esa era la manera, ¿no? Ah, tengo que matarlos ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Entrar por la puerta Pero entonces, ¿por qué lo haría? ¿Por qué mataría a metroid? ¿Por qué me retrocedieron Para todo esto, ah? ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué tengo que matarlos? ¿Acaso es obligatorio? Yo no creo que sea obligatorio, ¿no? No me parece que sea obligatorio Y si le disparas un misil Ok, quiere que lo haga Pero, ¿por qué, hermano? Si quiero espirranear esto Si quiero espirranear esto ¿Será que hay muchos metroides Y no pueden haber tantos vivos? ¿O qué onda con eso? O sea, quisiera yo entender, ¿no? Quisiera yo comprender Récord Pero no entendí por qué querían Que mate a los metroides Pero ya está ¿Y cuál es el desafío? Leyenda Detonación programada Oh, es el final del juego Escapar Nos queda leyenda de Zelda Leyenda de Metroid Vamos a sacar otras leyendas, ¿ah? Vamos a ir A llegar así a la leyenda de Kidicarus Aventura en el inframundo Entra por la puerta de la meta O sea, básicamente Pásate el nivel 1-1 Nos está diciendo Muy bien Muy bien Vamos ahí Vamos ahí A campeonar Acá raneando, ya saben, ¿ah? No nos interesa nada Solo raneamos Tarararam Pam Hay que seguir subiendo, ¿ah? Qué gran jueguito, ¿ah? La verdad es que me da mucha curiosidad Jugar el Kidicarus Debo decir, ¿ah? Y sé que tiene un jefe final Vistosa Muy vistoso Es hermosa la medusa final Pero Es facilote, ¿no? Para los que lo han jugado Seguramente deben de saber eso, ¿no? Que es un jefe bien facilísimo, ¿ah? Ajá Ok, agarré esas cositas Se transformaron todos como en En martillos, ¿no? ¿Qué onda con eso, ah? Yo supongo que hay que seguir escalando No hay que entrar a nada de eso, ¿no? Ay, ay, ay Ese bichito Qué pesado, ¿ah? Mejor te mueres, hermanito, ¿ya? Debería recuperar vida Probablemente, ¿no? Tararara Ay, ay, ay Ram Ajá ¿Cómo? Ay, no Metí la pata Oh, por Dios Miren la muerte Qué genial Se volvió loco el enemigo Ulala Se buggeó bien feo Este de aquí, mírenlo Se buggeó horriblemente Ese compa Se buggeó Pero Bien feote, ¿ah? ¿Lo vieron o no lo vieron? Porque yo lo vi, ¿eh? Porque yo lo vi Ay, ay, ay Oh, por Dios Creo que me sofloqué En esta parte, ¿ah? Sí, me sofloqué No puedo llegar con tan poca vida Tengo que ahorrar la vida No, no No debo No debo alocarme tanto, pezuñuelos O sea No es lo correcto No es lo que está bien, ¿no? No es lo correcto No, 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 no O en todo caso Recuperar vida Si es que la pierdo, ¿no? Creo que los medios corazones Son los que te recuperan Si veo alguno por ahí Me lo voy a agarrar, ¿ya? No debería estar perdiendo vida En estos bichitos tampoco, ¿no? No es tan buena idea Sí, porque ese corazón No te recupera, ¿ah? Creo que es el medio El que sale como Que se ve reflejado Como un medio corazón, ¿no? Ya estoy a la mitad de la vida Eso no es bueno Ay, me caí Ok Tururururururun Turururururururun Ya Ok Seguimos No me han dejado Ni medio corazón, ¿ah? Ni medio corazón Ahí está No, no te recuperan, ¿eh? No hay recuperazado de vida Al parecer Ok, eso sí que es un problema A menos que esto Me recupere la vida Sí Ok, la bebida El vino Te recupera la vida Creo que es vino Parece al menos una copita O de sangre No sé qué demonios O de Juguito de fresas No lo sé Kidicarus Probablemente no sea vino Ya que es un juego Que salió en la NES, ¿no? Para niños Así que dudo mucho Que sea vino, ¿ah? Pero uno nunca sabe Con esas épocas nintenderas Vamos, corre, Kid Kidicarus Ay, mi Dios Te hacen porquería esos bichos, ¿ah? Me morí ¿Cómo los mato? Bueno, los puedo desintegrar En todo caso Au Ya, bueno No creo que saque buen rango, la verdad Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? No lo sabremos Hasta que lleguemos al final, ¿ah? Tarantantan Tarantan Tarantan A ver A más Ok Bueno Mundo 1-1 Aventura en el inframundo Qué bonito Me ha provocado jugarlo el Kidicarus Me ha provocado jugarlo Ulala Brujos berenjena al ataque Derrota 4 Brujos berenjena A ver Stage 1-4 es el jefe del mundo 1-4 Los brujos berenjena, ¿eh? Ulala Qué hermosos Qué hermosos Y a la vez qué pezuñosos Voy 2 brujos berenjena Supongo que hay que seguir avanzando, ¿no? Para encontrar más brujos berenjena Ahí hay 2 Acá hay unos Uy Te convierten en berenjena Qué genial Con sus bombas berenjenas Berenjena, ¿eh? Ok Brujos berenjena Con bombas berenjena B++ No me fue bien Contra los brujos berenjena No me fue correcto Contra los brujos berenjena Taca, 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 taca Taca, 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 taca Spameado el brujo berenjena Vamos por los otros brujaldis berenjena Taca, 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 taca No Ahí ya me arruiné, ¿eh? Ahí me arruiné completamente la rana O no A más Ya está Brujos berenjena Y no me alcanza, miren Para desbloquear el desafío leyenda De Kidicarus Que sería el tercer desafío leyenda Que nos falta, ¿eh? Tampoco me alcanza para desbloquear El desafío leyenda De Excitebike Tampoco Para el de Ice Climbers Mario 3 Ya hicimos el desafío leyenda Tampoco para el de Zelda 2 Y los de Kirbizote Oigan Creo que va a haber un capítulo más ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita tenemos Mis maguitos y maguitas Que farmear un poco de oro Si queremos desbloquear todo, ¿eh? Vamos a jugar Espero Poder campeonar Parte de la generación de Uy, Taku Creo que me he enfrentado con Taku, ¿eh? Y creo que Taku ya me ha ganado, ¿eh? Me parece que Taku ya Ya me ha Me ha ganado, pezuñuelos Lo veremos pronto Próximamente lo veremos Por ahora Hacemos la run Del Mario 1-1 Pa-pa-pa-ra-pa-ra-ra Y ahora sí El próximo El próximo episodio O el final, ¿no? De la serie Va a estar jugoso Al menos el final de la serie Hasta que actualice Nintendo Yo tengo fe en que van a actualizar Ah, ahí me atraqué Yo tengo fe en que van a actualizar Estos pezuñuelos Y nos van a dar más desafíos Hay mucho material todavía por sacar, ¿eh? Muchos desafíos por hacer Pero bueno Va a ser el último Y va a estar jugoso Porque tenemos un montón de Desafíos legendarios Ahí, ¿eh? Estamos guardando La carnecita Lo mejor para el final Pezuñuelos Lo mejor para el final, ¿eh? Pay Vamos, Luigi No me atrevo a hacer El truco de la De los De los De los bichitos No me atrevo, pezuñuelos Tienes que saber exactamente Donde es que tienes Que dar el salto Y yo no lo sé Y yo no lo sé Yo no, no, no No, no, no No lo sé Sé, sé Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo no lo sé Sé, sé, sé Yo, yo no lo sé, ya, rango S, primer, porque se toca mi debilidad, contra un japo, contra un compita del Japón que debe ser un crack, debe ser un as de los videojuegos, que miedo, a ver, boom, 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 le gané, le gané, vamos, entrégame las monedas, 250, venga para acá, me van a faltar más todavía, deberíamos ganar dos copas más, por lo menos, porque acuérdense que nos faltan como cuatro desafíos, sé que voy a sacar algunas monedas en los desafíos de legendarios, sobre todo, vamos a sacar monedas, pero igual, siento que no me va a alcanzar, parte de la generación NES, FastEdit, parte de la generación GameCube, muchas generaciones unidas, qué bonito este juego, porque une muchas generaciones de gamers en uno solo, en uno solo, todos caracterizados por una cosa, nuestro amor por los videojuegos, los pezuñuelos, nuestro gran amor por los videogames, vamos Luigi, ahora sí, volamos hechos unos dementes, unos orates, pezuñuelos, sí Luis, está bueno que hagan más torneitos, con más desafíos, sé que van a ir rotando todas las semanas, pero unos dos o tres, ¿no? unos dos o tres, quién diría, ¿no? a quién no le gustaría eso, ok, nos queda FastEdit y nos queda HGI 4 Retrosaque, batalla cefalópoda, esta es mi mayor debilidad, ¿ah? este me conviene que salga primero, para deshacernos más rápido este desafío horroroso, ¿ah? a ver, ajá, ya está, facilito, primer puesto, ¿ah? mucha gente sufre con, uy, nos toca otra FastEdit, un gamer de la vieja escuela, porque es parte de la generación de la NES, me gusta este desafío para el final, me gusta bastante, siento que es muy épico, para el duelo final, vamos contra FastEdit y si lo veo hecho un tigre, ¿ah? uy, se atracó, se atracó el compita, se atracó, creo que le va, vamos a ganar al gran FaFaFastEdit, pam, pam, creo que le va, 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 vamos a ganar, ¡Bli! ya está, ¡wujú! 250 monedas más victoria, qué bonito, una más creo que podemos sacar, ¿ah? creo que podemos sacar unita más, miren, hay dos, AB Daryl, nenes, papapuj, soy número uno en algo, Articono, Nintendo es para toda la vida y tú lo has dicho, Articono, tú lo has dicho, pa' Nintendo no hay edades, qué grande Articono, ¿ah? y qué grande el de Nintendo que puso esa frase para que nos la ponga, podamos poner, al igual que la frase de mis papás me escondían los cables, me encanta, miren, el, el, el japonés, el de, el, el segundo de abajo a la izquierda, ha hecho el truco de las, de las mosquitas, ¿ah? ese, ese es mi, mi gran rival a vencer en este torneo, ¿ah? los que saben el truco de las mosquitas son unos pros, son unos profesionales, ¿ah? ya quedó primero obviamente y yo quedé segundo, él va a ser el gran rival, ¿ah? él es número uno en algo probablemente, a ver cuál nos va, ¡uy! voy a enfrentarme al final contra él en la batalla cefalópoda, la batalla de celdita, ¿ah? contra nuestro compa, ok, vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tal le va, vamos a ver su tiempo en el Mario 1, 1 para, ¡uy! me atraqué, uy, le sabe, ¿ah? le sabe, mírenlo, ¿ah? sí me gustaría competir contra él en el cefalópodo, si no para ganar, aunque sea para ver su skill, ¿no? creo que me van a ganar, pezuñuelos, ¡ah! ¡le gané! ¡uh! ¡uh! le ganamos al otro con la husas, al Yoshi, y sí, quedamos con ese compa, ¿eh? quedamos con ese compa, ¡ay, ay, ay! ya tengo mi strat, es matar al de la izquierda, primero, luego a los dos de arriba, luego a la derecha, ok, me ganó, a ver cómo la hizo, repetición, es un honor perder contra un crack como ese, ¿ah? a ver, le dio a la izquierda, oh, ok, es una cosa diferente la que ha hecho el compa, última ronda afuera, igual nos dan monedas, creo, por quedar fuera en la última ronda, miren, tengo 1.054 ahorita, vamos a ver qué pasa, si es que, bueno, no voy a perder, no voy a intentar perder a propósito, pero si pierdo, quiero ver, dependiendo de en qué ronda estemos, cuánto suben las monedas, ok, eso quisiera yo saber, eso quisiera yo ver, let's a go, let's a go, co-co con Mario, let's a go, let's a go, qué tal metida pata, pero bueno, somos 8, más gente tiene que haber metido la pata, pesoñines, ¿ah? más gente tiene que haber metido la patita, sí, sí, señor, la patita, la patita, primer puesto, ok, facilito, ¿quiénes quedan? coleccionistas de juegos retro, hay dos coleccionistas de juegos retro, ¿eh? dos coleccionistas de juegos retro, los quiero, ellos son de los míos, vamos, la llave de la victoria, pesoñuelos, y terminamos con la batalla cefalópoda, ¿ah? la batalla cefalópoda, miren, me han dado 30 monedas por ganar esa última, acá nos deben dar más, seguramente, ¿no? tam tam taram, tam taram 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 taram, está muy reñido esto, ¿ah? los veo por el rabillo del ojo a los otros, no va a estar tan fácil, ¿ah? segundo puesto, ok, y queda Trevor, siempre los coleccionistas de juegos retro, pero, quedan en buen puesto, ¿ah? 1169 monedas, si te dan, si te dan buena cantidad, o sea, solo por jugar estos torneos puedes, puedes sacar cositas, ¿ah? vamos, le ganamos, y eso que él hizo 2 con 85, ¿ah? eso que él hizo 2 con 85, ya tengo 1439 monedas, lo que quiere decir muy probablemente que ya podemos desbloquear todas y cada una de las, de las misiones, ¿cuántas nos faltan, pezulines? vamos a chequear, ya, nos falta, a ver, vamos a contarlas, ¿ah? Mario ya está, Zelda 1, 2, la 2 es de Metroid, 3 es de Kidicarus, 4 es de Excitebike, 5 es de Ice Climbers, 6 es de Zelda 2, 7, 8, 9, 10 de Kirby's Adventure, y con eso cerramos, me da un poco de pena que esto esté llegando a su fin, pero me parece que le hemos dado, ¿no? le hemos dado lo que, lo que, miren esto, cuesta 300, ¿qué es? me da curiosidad, pero mejor no gastar, 2000, ulala, hay cosas acá para, ¿qué será esto de 2000? ¿qué demonio? ah, es un rey, es un rey en su tronito, ¿no? mírenlo a Luigi, mírenlo al Dondru, qué bonito, ah, miren todos los iconitos, todos los sprites, qué maravilla, pero bueno, pues nada, son 501 íconos de jugador, tienes que farmear muchas monedas para sacarlos todos, ¿ah? pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, al final va a salir otro videíto de esto, lo cual me alegra bastante porque estoy disfrutando muchísimo de esta serie y espero de corazón que ustedes también, mis maguitos y maguitas, espero que ustedes también, por ahora yo me despido, no sin antes, por supuesto, mandar los tres saluditos del video, el primer saludo va para Norwing, que dice, vamos Pepe Tenkaichi, Tenkaichi, el Budokai, Tenkaichi, quiero jugarse un saludo para Gonzalo, White Brief, que dice, grande Pepauri, muchas gracias, grande tu crack, y el último saludo va para Camilo y Toto, y dice, y firmo, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo, amigos, todos bien, domados y magas, se les quiere muchísimo, cuídense, hasta la próxima, chaucito, oigan.